El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eddie Alcántara. Primero un gran amigo de siempre, un profesional del derecho, pero hoy tiene la responsabilidad de ser el director ejecutivo de Pro Consumidor, un defensor de los consumidores dominicanos, pero además un líder reformista aliado al gobierno del presidente Luis Abinader y a nuestro partido revolucionario moderno. Doctor Eddie Alcántara, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría hablar precisamente de ese balance de gestión suya al frente de Pro Consumidor defendiendo a los consumidores dominicanos. ¿Qué podría usted decir? Primero don Guillermo, gracias por la invitación, un placer para mí estar frente a usted en esta tribuna. Saludar también a los televidentes, tanto de aquí y en el extranjero. Nosotros hemos hecho un balance que pudimos darlo a conocer el día 12 del mes de septiembre, en ocasión de celebrar el decimocuarto aniversario de la creación del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor por Consumidor. En esa ocasión que tuvimos la grata comparecencia de la señora Primera Dama de la República, doña Raquel Albaje, se emocionó con los datos que nosotros dábamos allí porque en apenas 18 meses hemos logrado lo que no se había hecho en 12 años de existencia antes de nuestra llegada, el 22 del mes de marzo del año pasado. Ahí nosotros pudimos enseñarle al país que cuando se tiene voluntad de servir, las cosas pueden salir favorablemente en beneficio de toda la colectividad nacional. Por primera vez en ese evento fuimos juramentados, la República Dominicana representada por nosotros como director ejecutivo, como presidente del Consejo Centroamericano de Defensa de los Derechos del Consumidor, que nunca en la historia de la existencia de ese cónclave internacional, la República Dominicana había tenido participación activa. Además de que logramos por primera vez colocar la bandera como símbolo de representación en el logo del Consejo Centroamericano. Ahí dimos a conocer los detalles de lo que hemos hecho, por ejemplo, con el alcohol adulterado, que creamos un procedimiento novedoso de verificación y que lo han aplicado todas las agencias que el presidente convocó para enfrentar ese flagelo y que nosotros pudimos, con esa práctica ejecutada permanentemente, aplicarla y lograr que al día de hoy, desde que iniciamos esos procedimientos y que todas las agencias también lo han aplicado, no hay un solo fallecido por ingesta de alcohol adulterado. No significa que alguien intente clandestinamente tratar de fabricar bebidas alcohólicas adulteradas, porque permanentemente estamos persiguiendo. Pero ese flagelo definitivamente en la República Dominicana se erradicó. Eran 168 y 172 fallecidos todos los años por este flagelo y desapareció. En una ocasión, el año pasado, el presidente compareció al decimotercer aniversario del ProConsumidor y nos dijo ahí, en ocasión de que estaba muy en la palestra el tema de las agresiones con el ácido del diablo y los componentes que potencializan esa fórmula, pues el presidente nos pidió que tomáramos acciones concretas. Y muchos criticaron la resolución que nosotros emitimos. Muchos no querían porque decían que tratar de prohibir o restringir la comercialización iba a afectar los sectores productivos que se dedican a la importación de esa materia prima. Sin embargo, socializado con ello, hoy, a partir de la resolución 1060, no hay una sola agresión en todo el territorio nacional por el tema del ácido del diablo y de sus componentes químicos. Pero además, nosotros hemos erradicado también la práctica de la publicidad engañosa. Que los días de mayor comercialización, el Viernes Negro, Nochebuenas, Navidades, Reyes, el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, el Día de los Padres, eran centenares de quejas que recibía ProConsumidor por una publicidad engañosa en la que se simulaba un precio y también se simulaba la reducción de ese precio. Y cuando usted iba a comprarlo no era así. No era así, porque el costo antes de colocar la oferta era inferior a cuando se colocó la oferta. Debo decirle que nosotros ya no recibimos ninguna queja ni ninguna denuncia por esta situación. Eso lo hemos hecho ahí. Nosotros hemos logrado socializar y conciliar el 90% de todos los casos denunciados y reclamaciones que llegan en ProConsumidor. Y le hemos devuelto en 18 meses a los consumidores la suma de más de mil millones de pesos que equivale, don Guillermo, a más del total de todos los recursos devueltos a los consumidores desde la creación de ProConsumidor. Pero hay una cosa, Eddie, que debe destacar, porque es la verdad. Es un clima de confianza que hoy hay con ProConsumidor por sus resultados. ¿De eso se trata? Sí, lógicamente, pero para eso, para exhibir ese clima de confianza, hemos tenido, lógicamente, que haber recibido también la confianza del señor presidente de la República, el apoyo de Luis Abenader, excelentísimo presidente de la República, que siempre ha dicho que las medidas que tomemos, siempre que vayan en beneficio de la colectividad nacional de los consumidores, cuentan con su apoyo. Y la mayoría la socializamos. Por eso tú tienes el apoyo del presidente de Luis Abenader y te valora. Y no desmayen cuando tenemos que tomar algún tipo de medida y necesitamos la participación del gobierno directo, del gobierno central, no desmayen darnos el apoyo. Y por eso hoy ProConsumidor tiene, frente a la sociedad dominicana, la confianza que nunca tuvo. Hay ciudadanos que no sabían para qué era ProConsumidor. Y hoy, las vistas por conciliación, que anteriormente eran dos y tres por día, ahora hay días que tenemos hasta 100 vistas, porque la gente entiende que en ProConsumidor pueden resolver su problema más fácil que yendo a los tribunales ordinarios, porque están muy congestionados. Hay otro tema de mucha importancia para muchos hogares dominicanos, los alquileres. Dinos lo que ha venido haciendo ProConsumidor frente a ese tema. No solamente el tema de los alquileres, porque usted sabe que cuando se pactan en un contrato entre partes que constituye ya una disposición de obligatorio cumplimiento, muchas veces se abusa del contenido de ese contrato. Pero el flagelo más grande que tenemos en ProConsumidor es el tema del aumento de las viviendas compradas en plano. Una confrontación permanente entre los consumidores y los constructores. Y que hemos tenido nosotros que dedicar la mayor cantidad de tiempo en los últimos seis meses, porque se ha multiplicado en más de un 600% las reclamaciones, que dedicarle cerca del 70 o 75% de la atención de todos los casos que llegan a ProConsumidor. ¿Cómo lo explicaría? ¿Cómo es el problema? El problema es que cuando se pacta para la adquisición de un inmueble... En planos. En planos. Hay contratos que conllevan cláusulas en las que la indesección por inflación la asume el consumidor. Hay otros contratos que no la estipulan. Al no estipularlo, genera una confrontación. Y nosotros, si no se estipuló, no podemos obligar al consumidor a que pueda asumir esa inflación. Pero aparte de eso, cuando lo tienen estipulado, el tema es que muchas veces se le quiere traducir esa inflación que nosotros medimos a través de la Oficina Nacional de Estadística y del Banco Central para Servicios y demás. Se le quieren aplicar a la totalidad del inmueble, que muchas veces el inmueble ya está construido en un 90% y lo que queda para su culminación es apenas un 10%. Entonces, cada casuística tiene razonamiento diferente y tenemos que sentarnos detenidamente haciendo uso de la Constitución de la República de nuestra norma y de las demás leyes sectoriales a decidir conforme a lo que nosotros encontramos, conforme a la Constitución y a las leyes, para nosotros no perjudicar a los sectores de la construcción, pero defendiendo los derechos de los consumidores. En otra palabra... Hemos decidido, don Guillermo... Perdóname, Eddie. En otra palabra, estamos respetando la ley. Lógicamente. Por eso, yo puedo garantizarle a usted que de las más de 500 resoluciones que hemos emitido, porque cerca de un 90% de esas reclamaciones que llegan han sido conciliadas, porque creamos un mecanismo de conciliación que ya lo estamos compartiendo con los países de Centroamérica y también a través del foro iberoamericano. Ellos lo han asumido y le están dando resultados en esos países que fue creado en la República Dominicana por nosotros. Es mejor el entendimiento que el pleito. Lógicamente, pero creamos un mecanismo en el que ambas partes no entiendan que la participación de un mediador, de pro-consumidor, pudiera estar inclinando la balanza a favor de una de las partes, sino razonando de acuerdo a lo que es la Constitución, las propias normas nuestras, y las demás leyes sectoriales, para que ambas partes entiendan que un conflicto a largo plazo, independientemente de los resultados, sencillamente afecta tanto al consumidor como al proveedor. Y eso ha dado resultado. Y ninguna de las resoluciones que nosotros hemos emitido, que le reitero, han sido más de 500 en los últimos seis meses, en los últimos seis meses, ha sido objeto de una revocación por los tribunales de la República Dominicana, porque ambas partes, cuando la reciben, entienden a través de su cuerpo legal de que está bien razonada y que está de acuerdo con lo que establecen las leyes. En otra palabra, mi querido Eddie Alcántara, pro-consumidor es una garantía para todos. Así es. Es decir, es una garantía para escuchar las exigencias, las demandas o los requerimientos de los ciudadanos. Así es. Y hay personas que en muchas ocasiones dicen que tienen más de 15 días, que tienen dos meses. Lo que pasa es que hay un procedimiento que agotar, porque a ambas partes hay que respetarles sus derechos. Y los plazos estipulados en el reglamento de la ley. Pero, en definitiva, la mayoría de los dominicanos que tienen esta confrontación con proveedores han entendido que es más fácil ir a pro-consumidor que ir a los tribunales ordinarios. Y eso ha producido un descongestionamiento que tal vez se ha comenzado a sentir en los tribunales ordinarios, por lo menos en el Gran Santo Domingo, Santiago, y las principales ciudades donde hay presencia de pro-consumidor. Doctor Eddie Alcántara, trabajar en favor de la gente desde el punto de vista cuando hay abusos de precios es un trabajo de pro-consumidor. ¿Cómo lo expresaría usted? Nosotros hemos tenido que crear situaciones que, aunque no estén estipuladas en la norma y que tampoco es el objetivo de ellas, cuando crearon a pro-consumidor, con el objetivo de garantizar que los productos que se comercialicen en la República Dominicana estén aptos para el consumo y que no pongan en peligro la salud, y también que no pongan en riesgo también la convivencia entre comerciantes y consumidores en cada una de las demarcaciones de la República Dominicana donde hemos tenido que intervenir. Muchas veces hay quienes creen que nosotros todavía tenemos vigencia de la ley, aquella ley 63, 13-63 de ese mismo año, en la que nosotros podemos ir a los comercios a controlar los precios y decir, tú tienes que vender a tanto por ciento. No. Ahora lo que hemos hecho en pro-consumidor, que como hay libre mercado que se adoptó a partir de la promulgación de la norma 358-05, lo que he hecho por consumidor en mi gestión es socializar con los sectores productivos del país, con los industriales, con los estallistas, con los mayoristas de la República Dominicana, y en común acuerdo hemos tratado de procurar que dentro de lo que es la cadena de los eslabones de la cadena de distribución en la República Dominicana, el margen de beneficio sea menor o esté por lo menos socializado en cada una de esas instituciones. No una imposición del Estado, sino un acuerdo voluntario y que debo decir que los comerciantes lo han cumplido a toda calamalidad. Firmamos un pacto con ellos, se llama el Pacto por Precio Justo, en presencia del excelentísimo señor Presidente de la República, y a partir de ahí es que podemos ver que aún con toda la turbulencia internacional, con el tema de la pandemia que aún suscite, la confrontación entre Rusia y Ucrania y la tensión en el mercado internacional, hemos podido lograr que la mayoría de los precios después, después de ese pacto se hayan estabilizados y otros hayan comenzado a disminuir, y eso nosotros lo podemos comprobar toda la semana porque los viernes, nosotros por ejemplo el viernes pasado tuvimos el último corte y vemos que hay más productos que se suman a la cadena de estos productos que vienen disminuyendo su precio por la intervención oportuna y el manejo adecuado del punto económico del Presidente de la República y la intervención en el tiempo también oportuno cuando nosotros vemos en la mesa de los precios que preside el Presidente de la República que algún producto de la canasta básica alimentaria comienza a subir. Y debo decir que somos el segundo país, y lo hemos dicho desde hace cinco meses porque mantenemos todavía, estamos en el mismo renglón de Centroamérica y República Dominicana, medido todo esto por el Consejo Centroamericano, con el costo de los productos de la canasta básica alimentaria más abaratado de toda la región. O sea, no nos referimos, no nos estamos refiriendo a todos los productos de uso continuo, sino lo que usted ve todos los días en la mesa de los dominicanos, que son 26 productos en la zona urbana y 17 en la zona rural, que es lo que estamos midiendo en esos países. Bueno, lo que está ocurriendo realmente también, Eddie, es que estamos viendo que están produciéndose bajas grandes. Por ejemplo, todos los productos que tenemos que importar los dominicanos y los transportamos por la vía marítima, en los fletes han bajado hoy más de un 50%. Y eso se refleja también en los valores de los productos con una aduana que tiene un servicio de 24, un despacho de 24 horas que también abarata, es decir, la existencia de esas importaciones. Pero también estamos en tiempo en que las materias primas también se están desplomando sus precios y el barril del petróleo, su volatilidad es hacia la baja. De todas maneras, todo eso tiene que reflejarse en los precios de las necesidades de todos nosotros. Y qué bueno que tú estás al frente de ProConsumidor, una institución hoy conociéndose que valió la pena su fundación y que desconocíamos a los dominicanos su efectividad. Sí, gracias, don Guillermo. El jueves pasado estuvimos en un desayuno invitado por la Federación Dominicana de Comerciantes. Ahí estuvieron todos los líderes del comercio detallista y de provisiones y mayorista del país con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Y ellos manifestaron, ahí ambos, que la mayoría de los productos de importación han disminuido sus precios porque, como usted acaba de decir, el costo de transportación ha disminuido en más de un 50%. La facilidad que estamos dando de la Dirección General de Aduanas, también la intervención. Ya yo estoy haciendo un trabajo. Excelente, excelente. La intervención del presidente cuando se le presenta un planteamiento y se le dice, mire, presidente, tenemos dificultades en este tema. El presidente da respuesta inmediata. Eso ha hecho que nosotros en la República Dominicana podamos exhibirla frente al mundo como uno de los países de mayor rapidez en la recuperación económica. Y aparte de eso, hay un sosiego en el país. La sociedad dominicana está consciente de que los factores exógenos que producieron aquellas alzas y que hoy, con la intervención del presidente, estamos estabilizando y disminuyendo los precios del producto de la canasta básica. Fueron factores que no fue culpa del gobierno central, sino que el gobierno participó para disminuir su impacto. Hoy en la mayoría de esos países de los que nosotros hoy somos presidentes del Consejo Centroamericano, el problema de ellos es el abastecimiento. Y el problema de ellos es que no pueden controlar los precios de los productos de la canasta básica alimentaria. Y la producción. O sea, lo que sea por imposición. Y la producción, don Guillermo, en el país no hay problema de un solo desabastecimiento, un producto que tenga problema de desabastecimiento en la República Dominicana. Ni lo de la canasta básica, ni de la construcción. Y tenemos la producción alimentaria garantizada. Y que el presidente de la República ha intervinido con subsidio permanentemente a los sectores cuando se ve en el análisis que hacemos por los consumidores y otras agencias de que algún producto pudiera generar cierta dificultad desde el punto de vista económico de los dominicanos. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que exhibir con orgullo, de que tenemos un presidente humano, un presidente que trabaja permanentemente y que todos los días esté en contacto con todos los funcionarios que tienen que ver con cada tema cuando algo está impactando. Y eso yo me siento orgulloso de ser parte del gobierno de Luis Abinader. Edi, Alcántara, tú eres un líder importante en el Partido Reformista Social Cristiano. Usted ha destacado siempre como un gran reformista y balaguerista, esa es la verdad. Pero hay una asamblea convocada y dicen que tú vas a tener, no solamente tienes el apoyo del presidente Luis Abinader, de nuestro gobierno y de nuestro partido, tú también eres un aliado político. ¿Qué podías tú decir? Usted sabe que yo procuro de que los sectores no se involucren en esos temas para que no se entienda que alguien está incidiendo. Internamente nosotros le hemos dado la vida a esta organización política y hemos tomado decisiones con mucho carácter y responsabilidad cuando entendemos que las que se pudieran tomar no van en conectividad con lo que quiere la mayoría del electorado nacional y el pueblo dominicano. Por eso la decisión nuestra para el proceso electoral del año 2020. Hay una asamblea convocada para este domingo 30 de hoy en 8 y si ciertamente tuviéramos que ir a competencia o a tratar de que los delegados expresen la simpatía, nosotros tenemos la posibilidad de ser el presidente de la organización con cerca del 80% de los delegados ahí presentes. Hay situaciones que procuran manejarse tratando de que se logren otras cosas que no es lo que desea la voluntad de la mayoría, pero yo creo que al final se va a imponer la sensatez, el razonamiento y la voluntad real de lo que quieren la mayoría de los ciudadanos que aún militan en la organización porque el partido está muy disminuido, su credibilidad hay que recuperarla y yo creo que el liderazgo político de esa organización va a tener que sentarse en una mesa en estos próximos seis días para tratar de definir lo que vamos a hacer porque de lo contrario, si el razonamiento no se impone, si la voluntad de la mayoría no la dejan que se exprese, el partido pudiera extinguirse de cara a este proceso electoral porque nosotros sabemos que el objetivo fundamental de una democracia es fortalecer los órganos partidarios para que prevalezcan en el tiempo y que no exista voluntad individual y particular de figuras en el ámbito político que entiendan que las cosas tienen que ser como ellos quieren y quieren mantener una hegemonía o perpetuarse al frente de una organización política y yo creo que la sensatez habrá de imponerse, si no se impone la sensatez esa organización política creo que pudiera sucumbir, pero estoy convencido de que la mayoría de los delegados en la asamblea del próximo 30 de este mes va a proponer que Eddie Alcántara sea el presidente de esa organización política Eddie, contigo podemos hablar por muchas horas siempre y será siempre del interés nacional pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de tu querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo Gracias don Guillermo, pedirle a todos los dominicanos que sigan confiando en las instituciones públicas estamos en presencia de uno de los gobiernos y cuidado si el gobierno más transparente de toda la historia de los últimos 40 años y yo creo que el servir en una gestión dirida por el presidente Luis Abinader que nos ha encomendado que la transparencia y el manejo de los fondos públicos es la prioridad en la gestión de nuestra yo creo que los dominicanos tienen que sentirse satisfechos y orgullosos de lo que nosotros estamos haciendo cuando en una gestión de gobierno la transparencia es el estandarte de la dirección de los organismos del estado yo entiendo que todos los demás se facilita y por eso yo me siento orgulloso y satisfecho de ser parte de ese gobierno Eddie, y cuando te decimos y te tratamos de Eddie por los afectos de hace un año mira, nosotros nos sentimos muy contentos de tener a un aliado como Eddie Alcántara un reformista de toda la vida aliado a nosotros para servirle bien como lo haces en pro consumidor a nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo tú siempre vas a tener muchas oportunidades para venir precisamente a seguir defendiendo a la familia dominicana amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el doctor Eddie Alcántara el director ejecutivo de Pro Consumidor y también uno de nuestros funcionarios que apoya a nuestro presidente Luis Abinader y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el licenciado Andrés Astacio el superintendente general de electricidad de la República Dominicana AEROMUNDO AEROMUNDO